Una joven de 21 años de edad y su hija recién nacida se fueron de Buenaventura a Cali con el objetivo de tramitar una especie de documento urgente. Sin embargo, hasta el momento no han sido reportadas, lo cual lógicamente ha generado preocupación y angustia por parte de sus seres queridos que ya temen un caso de desaparición forzada. La joven de 21 años salió de su casa desde el pasado miércoles en compañía de su pequeña de cuatro meses de nacida, quienes viajarían a la ciudad de Cali para, según sus familiares, tramitar documento del disbén y un subsidio de vivienda. La madre de la joven dijo que, al parecer, ella se encontraría con una amiga en la capital Vallecaucana. Ella iba de una amiga, Vanessa, y cuando ella llegó al terminal a las 7 de la noche, ella me llamó y me dijo que no había ido Vanessa, pero que la había recogido la hermana de Vanessa. La señora me dijo que Vanessa no había ido a recogerla porque ella se quedaba haciendo la comida, hasta ahí supimos de ellas. Ya de ahí no supimos nada más. La joven, quien viajó con Isabel Arrestrepo Cerna, su hija de tan solo cuatro meses, solo se ha comunicado una vez con la señora María, y pese a que ella la ha llamado a su celular, está fuera de servicio. Vanessa es una chica blanca, delgada, de pelo negro, indio, tiene como unas pequitas, ¿cierto? Y labios gruesos, lentosita. La bebé es de una niña de cuatro meses, ella es blanca, de ojos azules. Las autoridades investigan esta miseriosa desaparición, donde se manejan diversas hipótesis, entre ellas la de un posible secuestro.